el siguiente bueno ya hemos terminado de ver la primera sección que es la de introductoria del analizador automático este es otro tipo de analizador automático de química como ven es un cacho de aparato correspondiente a CPU teclado tenemos luego esta sección que habla también de analizadores obviamente analyzers de qué tipo de analizadores de biochemistry, bioquímica analizadores de bioquímica analizadores de bioquímica de qué tipo de rutina son de los más usados dice que estos ¿qué son? estos son máquinas ¿qué es lo que hacen estas máquinas? son máquinas que procesan proces una parte o una porción porción grande ¿sí? o una gran parte se lo puede traducir también de que de las muestras de las muestras que van ¿a dónde? al laboratorio médico medical laboratory ¿sí? van entonces recapitulando estas son máquinas que procesan un gran número o una gran parte de las muestras que van a un laboratorio médico privado private o a un laboratorio médico de un hospital hospital ¿sí? muchas procesan muchas muchas muestras a la vez ¿sí? lo que agrega es que la automatización automation otra vez la palabra automatización la automatización del proceso del proceso ¿de qué? del proceso de análisis o del proceso de testeo ha reducido has reduced ha reducido ¿qué cosa? el tiempo time ha reducido el tiempo esa automatización del proceso de análisis ha reducido el tiempo de análisis o el tiempo de testeo ¿sí? testing time ¿sí? ha reducido ese tiempo para muchos análisis ¿sí? esta es una de las palabras que se usan para análisis también analyze ha reducido el tiempo de análisis para muchos o el tiempo de testeo mejor para muchos análisis de días ¿sí? from days este vendría a ser el de de días a to minutos o sea lo que antes se hacía en días hoy con hoy va desde que se inventaron los analizadores y con el avance que ha habido lo han convertido en minutos por eso se pueden procesar y analizar muchísimas muchísimas cantidades de muestras por eso se habla de cantidades industriales de muestras ¿sí? bien eso todo lo ha permitido la automatización del proceso ¿sí? bien fíjense estos tipos de gradillas son distintas a las que vimos recién son para poner obviamente las muestras están aquí también para controles de calidad sirven o para calibraciones ¿sí? en el automatizador COVA-6 bien estos son los tubos que pueden ver acá este es un ejemplo de los tubos que se ponen en las gradillas ¿sí? para su análisis bueno como ven acá hay algunos que están tachados en rojo que son los que no vamos a ver y el otro que vamos a ver de esta sección el último párrafo que vamos a ver de esta sección es este dice habla de para este tipo de analizadores los analizadores de bioquímica de rutina los tipos types de análisis o tests o pruebas requeridos required bueno acá está muy junto pero bueno include ahí termina el verbo inclusion los tipos de pruebas o de análisis requeridos para este tipo de analizadores inclusion análisis de qué de niveles levels ¿sí? de qué de enzyme hasta la E ahí enzyme levels niveles de enzimas ¿sí? análisis de niveles de enzimas por ejemplo tales como such as many muchos un momento voy a responder un mensaje bien entonces los tipos de análisis requeridos para este analizador incluyen por ejemplo los de análisis de niveles de enzimas tales como dijimos muchos de muchos de los análisis tests ¿sí? de muchas de las pruebas de función hepática que habíamos hablado en clases anteriores de las pruebas de función hepática liver function función del hígado o hepática ¿sí? function tests pruebas de función hepática también análisis para medir ¿qué cosa? niveles de iones ion levels medir entonces niveles de iones ion entonces la palabra para ion y vos escribes igual que en español por ejemplo los análisis que miden sodium ¿sí? and potassium ¿sí? sodio y potasio y otros pseudo pseudo químicos ¿sí? tell tale chemicals chemicals tendría que ser químicos y tell tale en este caso pseudo químicos pseudo o así o llamados así llamados o sea cuando no son en realidad químicos propiamente dichos pero se los puede considerar de esa manera ¿sí? bueno entonces los algunos de los análisis ¿sí? que se requieren hacer en este tipo de analizadores de bioquímica pueden ser los que midan por ejemplo análisis para medir glucosa glucosa albumina sérica ¿sí? tenemos la palabra primero albumina astrumen y serum sérica o suero ¿sí? serum quiere decir suero ¿sí? pero todo junto en español sería albumina albumina sérica o albumina de suero sérica obviamente quiere decir de suero o también otro de los análisis que se pueden hacer en estos analizadores automáticos son los que miden el nivel de creatinina creatinine ¿sí? bien bueno hasta acá lo de hoy la clase que viene vamos a ver analizadores estos basados en inmuno ensayos y los analizadores de hematología que son muy interesantes también ¿sí? hasta ahí y como pueden ver no vamos a ver mucho más es esta sección analizadores de hematología entonces vamos a ver no todos pero algunas partes selectas de los contadores de células los coagulómetros ¿sí? y otros una síntesis de otros aparatos para hematología como este que hay acá tremendo hematología pero que es muy útil bien bueno por hoy entonces hasta acá la clase que viene continuamos con los otros dos así que bueno